Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Apóstrofe. Kerem Bursin. Confesó, nosotros y Anderchel. Todos. Los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Kerem Bursin, uno de los actores más notables y populares de Turquille, finalmente rompió su silencio. Hizo la tan esperada declaración a mi. Habló sobre un importante punto de inflexión en. Su relación. A Bursin, que se ganó el corazón. De sus fans especialmente con su actuación. En la serie de televisión Sen Sal Kapn. Se le sigue de cerca tanto su vida privada. Como su carrera como actriz. Kerem Bursin. Que recientemente fue noticia como un bombazo. Con su declaración, confesó oficialmente el cambio que experimentó en su vida amorosa. Kerem Bursin y Anderchel, que alguna vez dejaron su huella en la agenda de las revistas y fueron descritos como la pareja más armoniosa. Ahora se separaron. La decisión de la pareja de separarse fue informada frecuentemente en los medios durante mucho tiempo, pero no hubo ninguna declaración oficial. Sin embargo, Kerem Bursin finalmente rompió su silencio y. Confirmó esta separación en su relación. Sin embargo, esta tan esperada declaración no se. Refería solo a la separación. Bursin sorprendió a. Todos con las palabras ambos tenemos a otros en. Nuestras vidas. Estas palabras demuestran que se. Han abierto nuevas puertas del amor tras el fin. De su relación con Anderchel. Es una cuestión. De curiosidad, ¿quién es este nuevo amor? Al que. Aún no ha nombrado. En las redes sociales y en. La prensa sensacionalista circulan muchas. Especulaciones sobre las personas con las. Que Bursin supuestamente tiene una aventura. Esta confesión de Bursin sorprendió a sus fans. Y al mundo de las revistas. Porque Kerem. Bursin y Anderchel a menudo compartían. Voces juntos en sus cuentas de redes sociales. Y se enviaban mensajes cariñosos. Sin embargo. Pase lo que pase, es obvio que cada relación. Tiene su propia dinámica y giros y vueltas. Tras esta declaración, aún no se ha recibido. Respuesta de Anderchel. Sin embargo. La actitud que adoptará Erchel respecto a la. Confesión de Bursin se ha convertido en otro. Tema muy esperado. Aunque los fanáticos de la. Pareja están tristes por el fin de esta relación. Desean que ambos sean felices y. Exitosos en su nueva relación. La separación de Kerem Bursin y Anderchel atrajo. La atención no solo de Turquille sino también de los. Medios de comunicación mundiales. Parece que la. Historia de amor de estos importantes nombres. Del mundo Maggi sin seguirá dando de qué hablar. Durante mucho tiempo. Lo importante es que ambos. Jugadores estén contentos y centrados en sus carreras. Veamos juntos qué novedades traerá. Esta separación en los próximos días. He llegado al final de mi noticia. No. Olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.